Mi nombre es Evi Rodríguez, productor y locutor, y soy un ángel de esperanza en acción. Desde la ciudad capital de Guatemala, el país de la eterna primavera, transmite Unión Radio, en sus diferentes frecuencias, enlazadas vías a té. Voy a contarles un poco acerca de mi inicio en Unión Radio. Alrededor del año 2014, fui invitado a participar como voluntario en el programa Arcoiris de los Niños, con un personaje que invitaba a viajar por Guatemala y por el mundo, dando información cultural. Más adelante también fui llamado a participar en el programa musical Día para Cantar, los domingos. Esto me dio espacio a ir conociendo un poco más acerca de la música, de la audiencia y la forma de operar en radio. Pero también se fue dando la oportunidad de poder trabajar en el programa Alabanzas Matinales, un programa que sonaba en la madrugada en la radio. Esto representaba poder venir muy temprano y prácticamente abrir la programación en vivo de esta emisora. Con el tiempo, este programa cambió y se transformó en lo que hoy conocemos como Un Día Más. Ha ido, como siempre, llevando la temática de invitar a la audiencia a participar en la comunión con el Señor a través de la meditación, la reflexión y, por supuesto, la oración. También he tenido la oportunidad de poder trabajar en soporte técnico de Internet y computadoras en la radio. Esto me dio la oportunidad de conocer las ubicaciones de las repetidoras, ya que hace mucho tiempo éstas se podían recibir a través de Internet. Esto necesitaba una computadora en cada lugar de las repetidoras. Hoy todo ha cambiado. Actualmente me desempeño en el área de la producción y locución del programa Estilo de Vida. Un programa muy especial, muy bonito y ha sido preferido por nuestra audiencia por mucho tiempo, ya que el objetivo es compartir con cada uno de los oyentes en muchas de las áreas de la vida consejos para mejorar la calidad de vida. Tratamos temas de salud, salud física, salud mental. También tratamos temas de familia, medio ambiente, bienestar en todas las áreas de la vida. Y esto me ha dado también el privilegio de compartir con personas, invitados, expertos, que quieren también llevar esa información con nuestra audiencia. Entre ellos hay muchos profesionales no adventistas que dan su tiempo y sus talentos para que nuestra audiencia pueda beneficiarse. Me llama mucho la atención el saber que entre nuestros invitados no adventistas, algunos de ellos se han quedado escuchando Unión Radio. Y destacan que en Unión Radio encuentran esperanza. Aunque han participado en otras emisoras, también brindando entrevistas, les llama la atención que en Unión Radio se repite constantemente y se habla acerca de la esperanza de muchas maneras. Eso me llena el corazón, porque sabemos que estamos llegando a los profesionales de esta manera. Dios también permite que las ondas de la radio puedan llegar a miles de personas en todo el mundo que se han quedado con este mensaje de salud, de bienestar, pero principalmente de esperanza. Por eso quiero invitarte para que tú también seas un ángel de esperanza en acción. Comparte estilo de vida, comparte toda la programación de la radio con tus amigos. Con solamente decirles el horario y la frecuencia, ellos llegarán por curiosidad quizá, pero se quedarán por la esperanza. Que Dios te bendiga. Yo soy un ángel de esperanza en acción.